Muy buenos días, gracias por acompañarnos hoy en el histórico Teatro Nacional de San Salvador, en la firma de convenio Marco de Corporación entre el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Cultura. Escucharemos en estos momentos las palabras de la Ministra de Vivienda, Michelle Sol. Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Para nosotros es muy importante esta firma de convenio que tenemos con el Ministerio de Cultura. Este día estamos firmando más que un documento que respalda acciones articuladas entre nuestras instituciones. Estamos fortaleciendo el compromiso de apoyo. Siempre he pensado que si por sí solos podemos llegar muy lejos, pero unidos podemos hacer cosas imaginables. Es por eso que estas acciones son de mucha importancia para el gobierno del presidente Nayib Bukele. Nuestra labor está enfocada en beneficiar a toda la población para promover y garantizar espacios adecuados de convivencia que sean cuna de grandes culturas. Ya estamos trabajando en acciones, por ejemplo, la reparación de la escuela de danza Morena Celarié. La cuadrilla del Ministerio de Vivienda mejora el techo y realiza intervenciones para que sea un espacio de calidad para las nuevas generaciones de artistas. Este acuerdo permitirá realizar más acciones, como por ejemplo, seguir preparando a los jóvenes en situación de riesgo, en talleres que les permitan convertirse en mano de obra calificada. Ya se encuentran en marcha un taller que capacita jóvenes para realizar obras de recuperación de la infraestructura de edificios emblemáticos como la Casa Rey Prendes. Estas acciones van de la mano con el Ministerio de Cultura. Ellos nos han prestado las herramientas y por supuesto son quienes tienen los parámetros técnicos de la reestructuración de esos edificios históricos. Con estos proyectos estamos poniendo las herramientas en las manos de los jóvenes en lugar de armas para que desarrollen sus talentos y convirtamos jóvenes en artistas. Esta iniciativa es parte del proyecto de recalificación sociocultural del Centro Histórico de San Salvador, en el que se realizarán distintas intervenciones. Por mencionar algunas de la la construcción de más de trescientas cincuenta soluciones habitacionales y se tiene planificado un acceso peatonal desde el Centro Histórico hasta San Jacinto. Es uno de los más importantes. A lo largo de nuestra gestión se determinarán otras acciones que nos permitan trabajar de la mano para fortalecer nuestro trabajo. Estas acciones también son parte de una instrucción del presidente Nayib Bukele para trabajar de forma interinstitucional en todos los ministerios. Yo te agradezco mucho por todo el apoyo que estamos teniendo interinstitucionalmente para nosotros como Ministerio de Vivienda poder poner nuestras cuadrillas para apoyar los centros culturales como la Escuela Nacional de Danza es un gran honor. Sabemos que ahí se construyen, se preparan jóvenes con aspiraciones a la danza y lo importante que es eso para el desarrollo de un niño. Nosotros desde el Ministerio de Vivienda estamos convencidos que a través de las artes se construyen comunidades de paz. Muchas gracias. Ahora escucharemos las palabras de la Ministra de Cultura Sueci Callejas Estrada. Bueno, primero muchas gracias porque todos están aquí y nos acompañan esta mañana. Yo sé que el tráfico aquí en el Centro Histórico es complicado, por eso les hicimos también la esperita. Sin embargo, creo que es un gran momento, ¿verdad? En el que este gobierno se ha caracterizado por siempre trabajar en coordinación, no estos ministerios que eran pequeñas islas, que no se hablaban entre ellos, que se peleaban entre ellos y que nunca estaban para colaborarse. El convenio que ahora vamos a firmar es la formalización de este trabajo que ya venimos ejecutando y también pretende el poder ir agilizando los trámites para aquellos proyectos de vivienda social que tienen una gran importancia para nuestro país. Nada más hay que ver toda la intervención que hay que hacer ahora en Nejapa, ¿verdad? Y en otros puntos del país debido a las emergencias que la ministra de vivienda ha estado atendiendo directamente en terreno, pero que para construir esos nuevos hogares, porque una vivienda no es solamente el edificio o el ladrillo, ¿verdad? O el techo, sino que realmente donde la familia salvadoreña hace su hogar, cría a sus hijos, pueden tener una vida digna, que es lo que ahora se está buscando con la creación de este ministerio de vivienda que dirige la ministra Sol. Ahí también hay necesidad de hacer todos los estudios, ¿verdad? Geológicos, arqueológicos y demás, y obviamente esto forma parte del interés social para el bienestar social de nuestra población. Además, yo sé que Michelle, le tenés un gran cariño a la Escuela Nacional de Danza, fue tu escuela, muy probablemente va a ser la escuela de tu hija, ¿verdad? Muy pronto. Así que no solamente es porque nuestro corazón tiene una gran parte en la danza, sino porque vamos a seguir trabajando, empezamos con la Escuela Nacional de Danza, tenemos plan de trabajar también en el Centro Nacional de Artes, tenemos plan de crear el primer conservatorio nacional de música para jóvenes, niños y jóvenes y adolescentes que al fin van a poder estudiar en un lugar digno y ya no cómo estaban las condiciones, y esto es quizá una de las cosas más importantes, así que la agradecida soy yo realmente, no solamente porque tenemos un plan bien amplio para trabajar en el centro histórico, en las infraestructuras patrimoniales, sino también para abrir más hogares salvadoreños a través de la entrega de su vivienda, también para que los artistas, trabajadores de la cultura puedan acceder a una vivienda digna a través del Fondo Social para la Vivienda, que es un proyecto que tenemos y que es muy muy importante, a veces tal vez no lo hemos hecho porque no han tenido el apoyo necesario con los procesos, con los trámites y demás, pero ahora tenemos un ministerio que trabaja para la gente y que le interesa de verdad que cada uno de los salvadoreños y salvadoreñas podamos tener un hogar. Así que muchísimas gracias y creo que procedemos directamente, ¿verdad? Vamos a retirar primero los vasos y el micrófono y a continuación la ministra de vivienda, Michelle Sol, y la ministra de cultura, Suecia Callejas Estrada, realizan la firma de convenio que permitirá la cooperación para la ejecución de proyectos y programas en beneficio de la población y con el fin de promover la cultura y el arte. Gracias. 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 Es así como finalizamos la firma de convenio marco de cooperación entre el ministerio de vivienda y el ministerio de cultura. Gracias por habernos acompañado. Feliz día. Gracias. 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 Gracias por ver el video.